Yo te miro y se me corta la respiración Cuando tu me miras se me sube el corazón En un silencio tu mirada dice mil palabras La noche en la que te suplico que no salga el sol Bailando, bailando Yo te voy en mío llenando el vacío, subiendo y bajando Bailando, bailando Ese ruedo por dentro de un enloqueciendo me vas aburrando Con tu física y tu química también toda la pimpía La cerveza y el tequila y tu boca con lo mío Ya no puedo más Ya no puedo más Con esta melodía, tu color, tu fantasía Con tu filosofía, mi cabeza estaba así Y ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, tener contigo una noche en la otra La noche en la que hay que estar tú Quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, tener contigo una noche en la otra Con tremenda loca Tu me miras y me llevas a otra dimensión Tus latidos afederan a mi corazón Que ironía en el destino no poder tocarte Abrazarte y sentir la magia de tu olor Bailando, bailando De huevo y el frío llenando el vacío Subiendo y bajando Bailando, bailando Ese fuego por dentro me va enloqueciendo Me va saturando Con tu física y tu química También toda tu mía La cerveza y el tequila Y tu boca con la mía Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Con esta melodía, tu color, tu fantasía Con tu filosofía Mi cabeza está vacía Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Yo quiero estar contigo Vivir contigo Bailar contigo Bailar contigo Una noche roca Una noche roca Ahí va a estar tu boca Yo quiero estar contigo Vivir contigo Bailar contigo Bailar contigo Una noche roca Con tremenda nota Bailar contigo No puedo más, yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, tener contigo una noche loca, bailar contigo, vivir contigo, bailar contigo, tener contigo una noche loca, con tremenda nota. Tú me miras y me llevas a otra dimensión, tus latidos aceleran a mi corazón, que ironía en el destino no poder tocarte, abrazarte y sentir la magia de tu amor. Bailando, 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 yo duermo y el mío llenando el vacío, subiendo y bajando, subiendo y bajando, bailando, 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 ese fuego por dentro de tal lo que siento me vas apurando. Con tu física y tu física, también toda tu vida, la cerveza y el tequila y tu boca con la mía. Ya no puedo más, ya no puedo más, ya no puedo más. Con esta melodía, tu color, tu fantasía, con tu filosofía, mi cabeza estaba así. Ya no puedo más, ya no puedo más. Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, tener contigo una noche loca, con tremenda nota. Bailando amor, bailando amor, es que se me va el dolor.